... ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el 1,30? Está afirmativo, bien, 2,90 grados, 10 de moda ¿Cuál es el 1,30? Ok, ok, bueno, ahí está, 5,90 Ok, bueno, ahí está, 5,90 Ok, bueno, ahora, pues, eso no es Chaco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 2, 2, 3, 4 H vatitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 200, 50, 40, 20, retard, 10. Gracias. 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 Gracias.